Hola que tal amigos, ahora voy a entregarle a ustedes de regalo 9 relojes que pueden ser muy útiles para ustedes de verdad que estos relojes estaban bonitos y quise entregárselos a ustedes porque imagino que al iniciar el nuevo año ustedes querrán actualizar sus relojes para que los puedan vincular a sus producciones, a sus transmisiones estos 9 relojes recién hechecitos para que usted celebre el 2018 los puede utilizar bajándolos del link que les voy a dejar en la descripción del video así que ustedes pueden rápidamente descargarlos, espero que se los gocen, que los disfruten y que puedan compartirlos también con sus amigos los que no conocen a Ibagué TV pues lo van a conocer por medio de ustedes muchas gracias amigos por seguirnos en Youtube, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por recomendarnos a los que mandaron a hacer sus sets virtuales les deseo también un feliz año así como los que de seguro vendrán el próximo año como clientes muchas gracias amigos, les deseo un feliz año nuevo 2018 que el Señor les bendiga, hasta pronto